Este que ven es el vídeo musical oficial de la FIFA para el Mundial de Fútbol Rusia 2018. El tema, producido por una conocida marca de bebidas, es cantado por el haitiano Jason Derulo y se titula Colors. El videoclip refleja un sinfín de banderas y ahí es donde entra el dilema. Y es que hasta medios nacionales, como el ABC, ha llegado a la curiosidad de que toma especial protagonismo la bandera canaria, incluso más que la propia de España. Según se ha podido saber, no se conoce país alguno que tenga los mismos colores que nuestra enseña, por lo que el enigma se agranda aún más. En fin, ¿qué Canarias estará doblemente representada en el Mundial? Primero por los jugadores que integrarán la selección española y en segundo término, su radiante bandera tricolor.